Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Es día jueves ya, otro día más y una mañana difícil, pero me fui a caminar y ando bien dolida de mis pies, no aguanto, mis pompis también me duelen, ayer me dolían también y le digo a mi mami, me duelen mis pompis, dice, entonces no te duele nada. Y bueno, me fui a caminar a mis perritos y que creen que me encontré un sapito volteado y dije, achi babas, ¿por qué está ahí volteado? Pero no me le acerqué porque mis perritos capaz que lo juegan y lo matan. Entonces ya de regreso, estaba ahí en el parque, pero primero les di la vuelta y ya de regreso los amarré a un árbol y ya me acerqué al sapito y estaba atorado su patita. Yo creo que cuando iba caminando el sprinkler, ese pedacito se subió y la patita la tenía atorada y si hay algo que a mí no me gustan son los sapos, pero pues no lo podía dejar ahí sentir re feo y que le hago así y no, sentía que le lastimaba su patita y que con cuidado le estaba haciendo y ya por fin le liberé la patita, pero ya después ya no se pudo mover y ya me esperé un poquito a ver si podía moverla y si la movió, entonces ya me vine. Pero sentí re feo, estaba ahí todo asustadito hasta ver cómo respiraba. Y pues sí, me voy a subir un ratito, ya no fui al gimnasio amigas, porque número uno pues ando en esos días y no me gusta ir así porque se nota todo. Y segunda, pues no tenía muchas ganas porque les digo que mis pies me duelen y camino medio chistoso. Entonces me voy a subir aquí a la caminadora de la casa y voy a darle un poquito porque pues sí necesito algo. Pues ya terminé. Ay, me cansé. Vean cómo estoy sudando. Ah, nada más hice 35 minutos, ¿no? Hice así mucho, mucho. Caminaba y corría. Caminaba y corría y ya siento como que las piernas mejor porque, ay, cómo me dolían de las sentadillas que hice ese día. Y ya nada, ya mañana no voy a hacer, no voy a hacer ejercicio. A lo mejor el sábado me subo aquí. No me gusta ir al gimnasio sábado y domingo porque hay mucha gente. Y ya el lunes voy otra vez y a ver si va ninfa conmigo porque ella sabe usar los aparatos. Ella que me enseñe un poquito. Ah, me voy a hacer una... No me gusta. 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 Y ya me di un bañito, estoy esperando a que se me seque un poquito el cabello y el día Otra vez está súper nublado, triste y ay Dios, tengo dos bolsitas que llevar al correo y lo voy a hacer No iba a ir pero necesito desestresar mi cabeza y me voy a pasar a la tienda porque nada más estoy aquí vagueando Ya limpié lo que tenía que limpiar, nada más que ahorita me llegaron otras dos bolsitas, tres bolsitas Bendito Dios ya vendí una sin ni siquiera ponerla y ahorita voy a poner las otras Y si, tengo un dolor de sinusitis amigas, no fuerte pero de esos que te frían y te frían todo el día Aquí mero lo traigo en la coronilla y aquí en este lado pero más recargado en este lado esto Y ustedes saben que yo no tomo medicamento a menos de que ya no pueda Y pues me los voy a tomar porque si me está dando ya mucha lata y traigo mucho estrés aquí Ahorita voy a hablar otra vez a ver si me hacen un masaje Esta semana ya no puedo, pero la otra porque tengo como, si les dije hay muchos créditos Como unos 10 yo creo Y voy a ir, déjenme ir por una pastilla Oh, me puse la sudadera que mi amiguita me dio Ahorita que me arregla el cabello Me voy a tomar una foto No puedo dejar, evitar pensar en que si yo estuviera enferma algún día Yo siempre me sentía bien protegida por mi esposo porque él me cuidaba un montón Y ahora digo, ¿qué irá a pasar conmigo si yo me llevo a enfermar? ¿Quién va a cuidar de mí? No digo que mi mami no lo haría, claro que lo haría Pero no es lo mismo, es que mi esposo era tan especial, amigas Que no dejo de sentir algo en mi cuerpo Y me lleno de mucho sentimiento, de mucho coraje Alguien me dijo, ay ya deja de estar haciendo drama Ya te tocó ser viuda y ¿qué quieres hacer? Y como si fuera así de fácil Ay, si ya no hagas drama, eres viuda y ya Digo, que gente tan, tan dura de corazón, amigas Ya no quiero ser grosera con ellas Porque, pues para ser así es que ellos también sufren ¿Quién soy yo para traerles más cosas? Y quiero cambiar esa parte de mí Yo no lo hago, no crean que cuando yo les contesto lo hago con un gozo Dios sabe que en ese momento que lo estoy haciendo Estoy pidiendo perdón y me siento mal conmigo Pero a veces el coraje me gana Pero no, voy a cambiar esa parte de mí, de verdad que sí Y, ay sí, bien feo, me duele mi cabeza Ganas de quedarme a acostar ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a ir allá, me voy a distraer un poquito en la tienda Voy a ver si encuentro algo para acomodar aquí en mi cocina Porque sí me di cuenta que viendo bonito me siento diferente Entonces llego, voy a prepararme algo de comer A lo mejor una sopita o algo así sencillo Mis comidas Y me voy a ver la película de Jesús Aunque llore, no me importa Porque así recordamos lo que tenemos que hacer Aquí ya tengo las dos bolsas que tengo que mandar Y estas son las que voy a poner Hice esto al trancazo Se ve bonito, pero no para esta mesa Y estas son las bolsas que me llegaron Miren, esa es Spiri Y creo que tengo una bailando por ahí Y esta que es muy pedida Pero esa es la pena No sé si la jamaica se lave o no Ya iba a tirar esta, pero la voy a probar Ay, sabe buena ここ No sé si la jamaica A la jamaica Miren, esa es la tapa Miren, esa es la pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora me solté el cabello Porque como está friecito Estamos a 65 Cuando está caliente No lo soporto Y ya saben que mi cola o mi chongo Pero ahorita que está friecito Pues sí me iba a poner una gorra De mi esposo, pero se me fue Amigas, es un sufrimiento Bajarme del carro Y vean como traigo un tenis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les muestro que me compré En Ross Hace por mi medicina En Ross me encontré esta blusita Que la voy a poner para el domingo Que vamos a ir al parque No sé todavía Pero me costó bien barata Y me gustó el estilo No me la probé Me dio flojera $12.99 Y no sé Siento que se me va a ver bonita Me compré esta otra blanquita Que también Me gusta como me veo con el blanco Miren Está bien bonita también Es como de De holancito O a lo mejor me pongo esta No sé Esta me costó $10.99 Y me compré este pantalón Amigas La verdad Pantalones no necesito Tengo demasiados Demasiados Ahorita voy a ir a ver Cuáles ya saco Porque ayer que los acomodé Y ahorita se los voy a mostrar Es una exageración Lo que tengo en pantalones Muchos Bueno, siento yo Y no los necesito Pero este no podía dejarlo pasar Porque viene Miren Con bolsitas de aquí Es de mezclilla Con bolsitas aquí Y está bien cómodo Me lo tuve que probar Porque es talla cero Pero yo vi Que venía amplio Entonces Dije Para no errarle Me lo probo Y me quedó Si me quedó bien Me costó $17.99 Pero si ya pantalones Ya no voy a comprar En PJ Max Me encontré otras dos blusitas Y esta me gustó Me costó $19.99 Y miren que bonita Es azulita Como bordadita A lo mejor esta La pongo el domingo Estas me las quiero poner Y me compré esta otra Que me costó $14.99 La verdad La verdad Los precios Están súper bien Y fue todo Oh Y en TJ En TJ Max También me encontré Estos Había unos de Starbucks Pero No sé Se me antojaron más Los de Starbucks Eran de caramelo Pero me gustaron Se me antojaron más estos Entonces Ahora necesito Ponerlos En algo bonito Pero no sé Oh Y me compré Este barniz Que ahorita Me lo voy a pintar Me costó $4.99 Es amarillito Amarillito Pollito Y fui Fui a HIV Por mi medicina Y me compré Mi leche Compré cloro Que ya no tenía Y voy a lavar Las cobijas De mis perritos Voy a lavar Mis trapos De la cocina Me compré estos Que es lo que voy a comer Se me antojaron Es como el Pita bread Más o menos Me compré estos También Que se me antojaron Por eso no es bueno Irse con hambre Me compré aceitunas Ahorita las voy a destapar Es más Las vamos a destapar Miren Cómo se ven No saben Ay me gustan mucho Las aceitunas Están Están locos Esto no es para ustedes Ay Cómo me choca Que haga esto No, no, no Esto Me choca Ay Están Deliciosísimas Dejen Desapar Ahorita les voy a enseñar Qué me voy a hacer Ya me dio hambre Ya son las siete Pero es que A mí la proteína Me satisface Mucho Esto Y estos son Los panecitos No los que me voy a comer Ahorita Son otros Oliver Me compré Estos quesitos Que luego tengo A gula Gula Y esto se me antoja No estoy a dieta Ni nada Amigas Porque Eso de estar a dieta Ahorita A mí no No me queda Estoy en un peso Bajo Siento yo Ahí está Miren Oh my god Esto se los recomiendo Todavía más Que las aceitunas Es del que se llama En HB lo encuentran Ah chivas No tiene nombre Ah Gabriela Capriz Gabriela Capriz Ensalada Y Me compré Esta Esta chile Que sabe muy bueno Y me compré Este para mis zanahorias Y para los Pita Bread Me compré Dos aguacates Y fue todo Este me salió Gráfico Porque tenía Dos cupones Que me habían mandado Y me gustó Mucho Cuando lo vi Porque quiero poner Muchos detalles Dorados A mí me gusta Mucho El dorado Incluso voy a cambiar La llave del zinc Por dorado Todo lo que tenga Acentos dorados Lo voy a cambiar Y estaba viendo A ver si el esposo De mi mami Me cambia Todo ese dorado Que tiene Todo plateado Lo voy a pintar dorado Ese mueble Y lo rojo Me lo va a pintar Rosita bebé Entonces va a ir Dorado Con Rosita bebé Y me va a ayudar A hacer eso Pero Esta no sé Si lo quiero poner En mi cafetera O lo quiero poner Ahí en mi centro Centro de mesa Pero se me hizo Muy bonito Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como me gustaron los panecitos Gracias por ver el video 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 Y... Gracias por ver el video